Y antes de los momentazos de hoy, algo que está muy de moda en televisión, de hecho, tanto, tanto, que ya está apareciendo en Demasiados Tapeando, que son las cámaras ocultas, Ana Morgade. Efectivamente, están muy de moda, Franco el Blanco. Vamos a empezar con el gran Keo. Es ese programa de Canal Sur que lleva bromas a todos los pueblos de Andalucía y en esta en concreto han ido a Lora del Río a poner a prueba la paciencia de los loreños con los médicos. Pero, ¿con los médicos de la sanidad pública o privada? Pues no está muy claro, yo creo que lo han de la pública, porque de hecho fue tan público que luego lo vio todo el pueblo. Fíjate si fue público, les dijeron que iban a un chequeo médico y, bueno, parecía un poco una prueba de nivel de inglés de opening. Hola. Son terafina e instaladora que vienen aquí. ¿Qué hay? De dos maldías. Encantado. Mire, lo que vamos a hacer es un reconocimiento así médico general para un programa oficiado por la Unión Europea y la Unión de República de la UNOCOM y de la... de MicoMicon. Entonces, esto está oficiado por la Universidad de Oxford. Dígame con potencia y así de sopetón 33. ¡33! Con más potencia. ¿Ah, potencia? Sí. ¡33! Ah, sí, muy bien. ¿Otra vez? ¿Y ahora me lo podría decir en inglés? No, no lo sé. ¿No? No sé en inglés. ¡33! ¡33! ¡33! ¡Ahí, con más fuerza! ¡33! ¿Otra vez? ¡33! ¿Y ahora en inglés? ¿Cómo? ¡33! ¡33! ¡33! ¿Cómo que no me sale? ¡3! ¡3! ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡33! ¡Perdón, sí! Sí, claro. Perdón un segundo, ¿eh? Sí, sí, claro. Yo no sé de qué se extraña. Yo hace poco he estado en un médico, ¿eh? También me ha hecho preguntas raras. Por ejemplo, me pregunto, ¿tú cuántas cervezas te bebes al día? ¿Y qué le contestaste, Niki? Y dije, ¡33! Pero solo porque quería decirlo alguna vez a un médico lo de 33. No penséis más de mí. Yo de 16. ¡33! ¿No pensamos mal de ti? ¿Cómo vamos a pensar mal de ti? No pensamos mal de ti. O bien, claro, si no pensamos, ni regular pensamos. Nada, no pensamos nada nosotros. Y tampoco lo hicieron dos veces estas pacientes cuando el falso médico les hizo una prueba para ver qué tal estaban de la vista. Prueba de visión, ¿eh? La F. Muy bien. La P. La T. La O. Z. Ahí ya no llega, ¿no? L, ¿no? Vamos. Ahí ya no llega, ¿no? Yo con esta no veo ni eso. No. Esto yo veo... ¿Qué es de O? Hombre, hay tanto que veo... ¿Qué es un capo? No, pero más tarde, más tarde, más tarde. Se le es más tarde, ¿no? La E, la S, la P, la T, la O, la Z... ¿Mejor que antes? La P. Este punto es el fin. Ah, qué bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es igual. ¿No tienes cristales? No, pero porque son cristales, ya... Yo voy a poner unas galfas de cristal sintético. Bueno, eso lo vamos a hacer toda la mañana.